Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión en el Global Azure. Hoy vamos a hablar de interpretación de modelos de Machine Learning con Power BI, Show Me the Model. Yo soy Pausen Pérez, soy MVP de Inteligencia Artificial y soy CTO en iPerformance y hoy estoy acompañado de mi amigo y compañero Pablo Corral. Hola Pablo, ¿qué pasa? Hola, buenas Pau. Hola, mi nombre es Pablo Corral y soy iTechnical Lead en Brabant y ex-compi de Pau. Creo que es lo más relevante, ¿no? Sí, bueno, y compañeros de cervezas, que eso también ayuda. Siempre. Al Machine Learning y a todo en la vida. Así es. Pues nada, hoy tenemos una agenda muy interesante, pero antes que nada queremos agradecer como siempre a todos los patrocinadores que hacen posible estos eventos, sean presenciales o sean virtuales como ahora por desgracia, pero dentro de poco serán presenciales y seguirán siendo parte de la comunidad técnica y seguirán haciendo posible toda esta locura que nos entra cuando nos metemos en estos embolados. No sería posible sin ello, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos los que están. Por lo tanto, nosotros también organizamos eventos de este estilo y sabemos lo importante que es y lo difícil que es conseguir financiación y viabilidad. Así que es un placer. Ok, pues como os decía, la agenda de hoy. Sé que no tiene mucho sentido, ¿vale? Así en principio, pero nos gusta mucho poner agendas donde la gente no tiene mucha idea de qué vamos a hablar. Lo primero sí que está claro, la utilidad de un módulo de Machine Learning. Vamos a explorar por qué es útil y cómo es útil un módulo de Machine Learning. Después vamos a hablar de Newton, así porque sí. Después vamos a hablar de dinero, después de interpretación de modelos y finalmente de cómo podemos enlazar todas estas necesidades, todas estas soluciones que vamos a poner encima de la mesa en Azure, porque para eso estamos en el global Azure. ¿Ok? Muy bien, pues Pablo, ¿cuál es la utilidad de un módulo de Machine Learning? Pues eso, vamos a ver. En primer lugar, queremos que todos y todas se vayan de aquí sabiendo un poco cuáles son las expectativas que se deben tener en un modelo de Machine Learning. Y es que estamos en una etapa sin precedentes, donde toda la toma de decisiones se hace basada en datos, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Y es aquí precisamente donde los modelos de Machine Learning toman protagonismo, ¿no? Pero, ¿qué se debe esperar de un modelo de Machine Learning? Pau, ¿se te ocurre algo? Pues que aprenda, ¿no? Learning suena. Es una máquina y que aprenda. Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo más? Y que luego haga cosas con el aprendizaje, ¿no? Que prediga alguna cosa, ¿no? Para eso el futuro, ¿no? Lo del forecasting, decía. Lo del forecast, efectivamente, ¿no? Padre, lo del forecasting. Pero, ¿predecir sería suficiente? ¿Se puede esperar algo más? ¿Es lo único que debemos esperar? Bueno, que las predicciones sean acertadas, ¿no? Más o menos, o suficientemente acertadas. Sabemos que todos los modelos están errados, son errores, pero algunos son útiles, ¿no? Pero, bueno, por lo menos que se parezcan bastante a lo que luego va a pasar en el futuro, ¿no? No sé. Efectivamente, eso también es otra necesidad. Pero, fíjate que en la mayoría de industrias, por ejemplo, la industria del software, ¿no? O sea, sería algo tan estúpido el no pensar que un software se vaya a quedar ahí en una máquina sin ser usado por la gente que realmente lo vaya a utilizar. Pero, fíjate que en lo que es el machine learning no se tiene tan concebido como algo imprescindible. ¿No crees que sería igual o más imprescindible que la industria del software? Que a veces se descuida. Que se usase el modelo, quieres decir. Exacto. Sí, sí. A ver, y esto no solo es el machine learning. Esto en cualquier sistema, como bien dices, más allá del software, los sistemas de análisis de datos en general les pasa lo mismo. Nuestro excompañero David de Mauri decía que se vuelve un modelo de BI que no se usa, se pasa de business intelligence a basic intelligence, ¿no? Si nadie lo usa, no, es como si no existiese, ¿no? Si nadie oye caer el árbol, es como si no se hubiera caído, ¿no? Pues, efectivamente, se tiene que usar. Eso es. Entonces, ya estamos hablando que las predicciones tienen que estar a disposición del departamento de las personas que verdaderamente estaban destinadas a usarlo. Es decir, que puedan luego utilizar esas predicciones para tomar decisiones. Y ya no solamente eso, sino que también debe resolver una necesidad de negocio. Solo cuando estas dos cosas pasan, se le puede decir que el modelo es valioso y es que este va a ser tan valioso como el uso que se le dé. Así es, así es. Así que, bueno, una vez tenemos estas predicciones, podemos cogerlas y podemos realizar acciones sobre estas predicciones. Es muy fácil deducir que de estas acciones lo que tendremos es una reacción, un resultado, ¿verdad? ¿Y esto no suena de algo? ¿Qué se te viene a la mente, Pau? A mí me suena al 25 de diciembre. Si captas esta referencia, eres bueno. ¿Por qué me suena al 25 de diciembre? Por la fecha de nacimiento de nuestro querido amigo Newton, el cual... Nuestro amigo Isaac. Efectivamente. Recuerdo que mi abuela también, así que, bueno, tan importante tampoco... Bueno, en tu caso todo, abuela. Ahí no te voy a quitar el derecho de que te salga la mnemotécnica. Yo me quedo con Newton. Efectivamente. Bueno, Newton, persona algo famosa en su pueblo por, bueno, algo de la física, manzanas, etcétera, etcétera. ¿Y de qué nos hablaba, no? Ese especial también, Eli Leibniz. También, efectivamente. Así que, bueno, cuando tenemos una acción y un resultado, podemos hablar entonces de nuestra tercera ley de Newton. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, lo que nos va a hacer es nos va a devolver esta misma fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esto, si nos vamos al terreno empresarial, lo que podríamos estar hablando es que, imaginaos que tenemos una acción comercial en la que queremos, pues, por ejemplo, Netflix, ¿no? Un caso como Netflix, en el cual tenemos clientes y queremos que estas personas, pues, a lo largo del tiempo, mantengan esa suscripción. Por lo tanto, cuando queremos predecir, en caso de que queramos hacer esto, si una persona va a abandonar esta empresa, es decir, va a dejar de pagar esa suscripción, lo que tendríamos es un coste asociado a esta acción. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una acción exactamente igual al beneficio que nos aporta el mantener a esta persona en nuestra empresa? Hay que tener un balance totalmente positivo. Y es por ello por lo que entonces esta tercera ley de Newton desvirtuaría justamente, es decir, tendríamos una acción el cual nos cuesta, tiene un coste asociado inferior al beneficio que nosotros recibimos al realizar esa acción. Es decir, de nada serviría que todas las acciones comerciales para retener a clientes nos cuesten más o lo mismo que esa propia retención. Por lo tanto, no tendríamos absolutamente ningún beneficio. Y esto es justo lo que nosotros estamos buscando. Un beneficio o una pérdida. Una pérdida. Efectivamente. Por lo tanto, bueno, si las acciones son exitosas, deben ser beneficiosas. Y es justo aquí donde entramos. No os toméis esto como nada matemáticamente válido, ¿vale? Esto es una derivación nuestra simplemente para ilustrar este caso desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Pero esto que nadie se lo tome. Veo ya a los físicos en su casa. ¡No, por favor! Este queríamos hacerlo no en tiempo de compilación, sino en tiempo de cerveza. Es el tiempo donde esto se... Uf, creo que esa broma es demasiado friki incluso para una charla como esta, ¿eh, Pablo? ¡Buah! Al palo. Madre mía. Venga, vamos. Ok. Pues realmente cuando tenemos esta realidad, como decíamos ahora, una realidad empresarial, donde ya no es una realidad científica, ¿vale? Realmente cuando... ¿Qué nos interesa en esta reacción que comentaba Pablo? Nos interesa que sea una... Lógicamente no es una magnitud física. Todo esto que estábamos poniendo del ejemplo de Newton era simplemente un poco una metáfora. Pero realmente en el mundo empresarial lo que nos importa es que estas acciones normalmente por... Sea por ganancia, sea por ahorro de costes, sea por cualquier combinación de todos los posibles factores que hay en una empresa, realmente lo que nos interesa es... ¿Qué nos interesa en una empresa, Pablo? ¿Tú cuando... Al fin de mes, ¿qué esperas? Tener rentabilidad. Dinero, pasta. Entonces nos recuerda a Jerry McQuire, donde le decía show me the money, ¿no? Kubo Woodin Jr. al otro lado del teléfono, diciéndole show me the money, show me the money. Realmente a un modelo de ML o a una combinación de modelos, porque realmente los procesos empresariales pueden tener muchos modelos combinados, e incluso sistemas de análisis de datos con modelos de ML combinados, quiero decir, no nos quedemos solo con un modelo. Aquí vamos a ver un ejemplo de un modelo, pero puede ser más complejo que todo eso. Lo que le pedimos es que sean rentables, que nos ahorren dinero, nos ahorren tiempo, que al final es el equivalente a dinero en el mundo empresarial, o que nos maximicen el beneficio o que nos cometen el beneficio, ¿vale? Así que, si estamos hablando de que al final del día queremos que los modelos nos den dinero de algún punto de vista, o que nos lo ahorren, no deberíamos tratar también incorporar este concepto del dinero, ya no solo al propio modelo o a los efectos del modelo, sino a la propia evaluación del modelo, es decir, incluso al propio entrenamiento del modelo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Varios ejemplos. Pues todas estas técnicas que tenemos aquí en la slide, las técnicas de medición considerando el coste, podemos utilizar métricas basadas en coste. Cuando digo métricas, me refiero a las métricas al entrenar el modelo, ¿vale? En vez de utilizar, no sé, MAE, RMSE en una regresión, o Accuracy, o Precision, o F1 Score, o la que queráis en una clasificación, o sea del tipo que sea el modelo, sea del tipo que sea la métrica de pérdida, si esa métrica de pérdida, además, cuando queremos maximizarla en el caso de una métrica como, por ejemplo, Recall, o si queremos minimizarla como una métrica de error como RMSE, ¿por qué no utilizar además métricas que tengan en cuenta el coste? Es decir, métricas personalizadas. No utilizar la de from s.carlearn.metrics.import.precision.score. No hablo de eso. Hablo de hacernos una función que tenga en cuenta métricas personalizadas. Pablo y yo estuvimos en un proyecto hace unos años, hace unos tres o cuatro años, ¿verdad, Pablo? Donde el cliente nos pedía, el cliente era consciente de que su proyecto no era evaluable con métricas estándar. Porque era un proyecto en el que teníamos que generar una agenda que optimizase los huecos disponibles. Y no era lo mismo pasarse que quedarse corto. No podíamos evaluarlo. En RMSE evaluamos exactamente igual, por ejemplo, ¿verdad? Es la diferencia entre lo predicho y lo real, elevado al cuadrado y luego la raíz cuadrada del resultado. Claro, en ese caso, al elevar al cuadrado, siempre voy a poner en positivo. Me da igual que la diferencia haya sido en positivo o en negativo. Es lo mismo decir que va a valer 72 cuando en realidad vale 70 que decir que vale 65. Bueno, 68 en este caso, ¿vale? Dos por arriba, dos por abajo. Pero hay casos en los que eso no es así. Y esa métrica es una métrica relativamente sencilla, pero hay métricas muy complejas en los negocios. Cualquiera que hayáis montado un sistema de BI o que hayáis visto un sistema de BI, sabréis que vuestras métricas en DAX, en MDX, en SQL, en lo que las tengáis escritas, pueden ser muy complejas. Las rotaciones de stock, tengo aún pesadillas con rotaciones de stock en otro proyecto de una vida anterior mía. Son difíciles. Los modelos también pueden tener este tipo de métricas a la hora de evaluarse. Entonces, de esta manera conseguiremos modelos en el proceso de la construcción de un modelo de ML, al hacer una elección de atributos, con un proceso de recurso de feature elimination, o al aplicar Boruta, o al aplicar todas las técnicas de reducción de atributos, en la fase de turno de hiperparámetros, en todas las fases que deciden qué modelo vamos a tener finalmente puesto en producción, si tenemos en cuenta estas métricas basadas en coste, también conseguiremos modelos que puede ser que se equivoquen más a nivel estadístico puro y duro, pero que consigan mejores resultados de negocio. Y eso es lo que realmente queremos. También, una vez tenemos el modelo entrenado, podemos, en la evaluación, podemos ponerle una capa de negocio por encima. La evaluación y decir, es que este modelo tiene un score de 0.79. Pablo, ¿tú le has dicho a algún jefe tuyo o algún cliente tuyo alguna vez, es que mi modelo tiene un F1 score de 0.78 y se ha alegrado mucho? ¿O se ha entristecido? ¿O ha tenido alguna reacción? Solemos evitar esas condiciones. Como dice nuestro amigo Miguel Egea, la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia. Ni lo sé ni me importa. A los usuarios y a las empresas que utilizan estos modelos, les da absolutamente lo mismo si tiene un F1 score o un recall o un RMSE de más o de menos. Quieren que el modelo sea bueno y les dé dinero al final del mes, o les ahorre tiempo, o les facilite la vida, o les optimice el proceso. Pero eso es lo que realmente les importa, no las métricas técnicas. Por tanto, pongamos métricas que los usuarios que van a utilizar estos modelos sepan entender. Por ejemplo, un análisis de coste-beneficio. Eso lo entiende todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, donde tenemos un coste y un beneficio. Si el beneficio es mayor que el coste, fantástico. Si es al revés, es un mal modelo. Fin de la ecuación. Ahora veremos un ejemplo de coste-beneficio para ver qué escenario puede plantearnos esa simulación. Y luego simulaciones personalizadas. Y aquí vamos al siguiente nivel. Un análisis de coste-beneficio es bastante sencillo. Bueno, la métrica puede ser compleja, pero el concepto es bastante directo. Sin embargo, las simulaciones personalizadas van de la mano de... Otra cosa que luego hablaremos, los RCTs, los Random Mind Control Trials, van de la mano también de lógicas complejas, donde hay evoluciones en el tiempo, basadas en las predicciones del modelo. Es decir, son como el siguiente nivel de esta simulación. Por ejemplo, simulaciones financieras, simulaciones logísticas, de roturas de stock. Aquí entraría también, esto lo hablamos Pablo y habitualmente, qué pasa cuando hay un modelo de aprendizaje por refuerzo, donde la salida no es un número o una clase, sino es una acción. Y esa acción, ¿dónde se encaja? ¿Emite el gas o cierra la válvula o compra esta acción? ¿Eso por sí mismo tiene sentido? ¿Es evaluable? Pues no, necesita estar en un contexto, necesita estar en un entorno, como sucede en el aprendizaje por refuerzo. Pero ese entorno es un entorno de negocio al final del día y tenemos que ser capaces de crear, traspasar la frontera del entrenamiento a una realidad de negocio, donde la gente sepa entender que esas acciones tienen una repercusión en su entorno de negocio y si el modelo está bien hecho y la simulación está bien hecha, un potencial de beneficio. Estos son tres ejemplos, pero dentro de estos tres ejemplos habrá 200.000 versiones y cada uno de vosotros que estáis viendo esta sesión tendréis 20.000 sabores. Aquí es al gusto del consumidor y puede ser tan fácil o tan difícil como sea vuestro negocio. Vamos a ver un caso de cost-benefit, que lo he prometido y no lo habíamos enseñado. Yo aquí, en este Power BI que tengo subido a la nube, tengo un análisis de un modelo que yo ya he entrenado. Les voy a enseñar primero el modelo, cómo lo he entrenado y ahora veremos el análisis. El modelo es un modelo basado en un set superclásico de abandono de clientes en un banco. Esto ya está entrenado, lo voy a ir ejecutando, para que veáis que no os engaño. Excel, run all. Esto lee nuestro CSV, nuestro label es Exited, esto es una clasificación binaria. Si la persona, el cliente se ha ido o no se ha ido, en base a una serie de atributos. Aquí entrenamos un LightGVM, lo tuneamos con un tuneo muy sencillo, muy básico, donde tenemos tres parámetros. Nosotros hacemos un cross-validation con random search, 20 iteraciones, muy básico. No necesito que entendamos el proceso al detalle, simplemente que estamos entrenando el modelo y este modelo nos va a decir si una persona, basado en sus características de comportamiento, se va a abandonar nuestro banco o no va a abandonar nuestro banco. Es así de directo. No estamos entrando en dentro de cuánto tiempo, en fin, eso sería, en una realidad, en un modelo real, esto sí sería necesario, pero no es el caso. ¿Ok? Está haciendo 60 iteraciones, siempre es interesante ver que tu procesador está al 100%, esto en cualquier charla es, esto es como decía mi amigo Rubén Pertusa, si haces una sesión y no sacas profiler es que la sesión no vale nada, aquí siempre hay que enseñarle la CPU a todo lo que da. Ahora, este modelo, ahora va a acabar de entrenar dentro de un momentito, el dataset son las 10.000 ocurrencias. Este modelo, cuando entrena, luego hemos hecho una predicción sobre nuestro conjunto de test, ya justo acaba de terminar, nuestra matriz de confusión. Bueno, como hay muchos más de los que no se van del banco que los que se quedan en el banco, que de los que se van, ¿vale? Hay 2.277 que hemos acertado que se quedan, esa es la clase 0, son los que se quedan, la 1 es los que se van. Bueno, acertamos 300 y luego tenemos 297 falsos negativos y 126 falsos positivos, ¿vale? Bueno, oye, pues, en fin, aquí habría que ver la métrica, habría que plantearse, pues eso, cuál es nuestra métrica driver, cuál nos importa más, si nos importa detectar aquellos que se van a costa de los casos que fallamos en los falsos positivos, ¿vale? Porque los falsos positivos en este caso supone alertas que hemos levantado de esta persona se va a ir y hacer una acción comercial sobre esa persona, seguramente, de retención, y eso tiene un coste, ¿vale? Esto hay que plantear absolutamente desde el punto de vista de negocio. Una vez tenemos eso decidido, asumamos que tenemos eso decidido, el resultado en función de la señal, ¿vale? Sabéis que los clasificadores binarios no emiten simplemente 0, 1, bueno, 1 o 3, la clase que estemos utilizando, o multiclasificación, emiten scores, un score para cada una de las clases. El score dominante es esa clase que se elige, incluso sin multiclasificación. O sea, hay 0,03, 0,04 y 0,96. Pues 0,96 es la clase que se va a elegir, pájaro, la de chihuahua, pájaro o muffin, la demo esta mítica. En un análisis de señal lo que podemos ver es, primero, comparando el ground truth, es decir, aquello que de verdad tenemos en el dataset, es una división entre 78 y 40 que no se van a 21 y 60 que sí se van, aquello que hemos dicho nosotros en nuestro forecast, donde decimos que se va a ir un 15%, por lo tanto estamos infraestimando, ¿vale? En nuestro conjunto de test estamos infraestimando por alrededor de un 6%, estamos diciendo que se van un 6% menos de los que realmente se van, pero en general tenemos una QB no ha sido 86,60, claro, porque diciendo que no, como es una clase desbalanceada, eso es otro debate, podemos hacer una charla completa sobre clases desbalanceadas, tenemos más de los que se quedan y por eso hacerlo acertamos. Y nuestra señal está eminentemente situada en esta parte, ¿vale? La gran cantidad de los forecasts se dan en esta parte. El código de color, cuando veis más oscurito, es que en esa franja tenemos menos accuracy, ¿vale? Tenemos mucho accuracy, esto lo tiene muy claro, cuando emite la señal entre 0 y 0,1 aproximadamente, o 0,08. A partir de aquí veis que tenemos ya barritas de los bins de nuestro gráfico, de nuestra señal, los tenemos un poco más oscuros. Y aquí, especialmente en esta parte, ya tenemos, estas son las partes intermedias, hay modelos, hay empresas que deciden ni siquiera utilizar estos scores, los eliminan, porque consideran que no está suficientemente seguro el modelo, ¿vale? Hay otros que lo que hacen es mover el threshold y ahí se pueden calibrar los modelos, en fin, esto se puede ajustar mejor. Fundamentalmente lo que quiero contaros con esto es que dependiendo de dónde pongamos el límite, si tomamos que de aquí en adelante, de 0,4 en adelante, consideramos que se van a ir, o de 0,6 en adelante, ¿vale? Para intentar mejorar este desbalanceo entre el 15 que hemos dicho que se van a ir y el 21,60 que realmente se van. Podríamos jugar con eso, ¿verdad? Bueno, pues si hacemos una exploración de qué pasaría con cada una de esas, al poner el límite en cada una de esas señales, podemos también trabajar con un análisis de cost profit, ¿vale? Tengo aquí dos what ifs y aquí un gráfico, donde tengo este análisis, veis que esta barra de aquí abajo se llama threshold, es un análisis de si pongo el threshold, ese límite de señal en 0,05, en 0,1, en 0,15, en 0,20, etcétera, etcétera, ¿qué accuracy tengo? ¿Vale? Y hago ese análisis de qué pasaría. Aquí me dice el máximo lo tengo en 0,60. Es decir, si solo cojo que los de por encima de 0,60 son los que realmente se van, en vez de cogerlo en 0,50, que es lo que cojo por defecto, mi accuracy total se maximizaría. ¿Veis que tengo 87,20? Aparece aquí, en vez del 86,60 que teníamos antes. Es una buena decisión, ¿no, Pablo? Tú comprarías mejor 0,60 que 0,50, ¿verdad? Yo take my money directamente. Un poco más de accuracy siempre. Era nadie le ve, nadie la marca un poco más de accuracy. Correcto. Otra métrica que yo he calculado aquí... Cuanto más mejor. Cuanto más azúcar, más dulce siempre. Otra métrica que yo he calculado aquí es el número de personas sobre las que tomaríamos acciones. Porque habéis visto en el caso anterior que hay muchísimas que están por debajo. Todas estas están por debajo, ¿vale? Entonces, hay que calcular sobre... Acordaos que estamos hablando de coste y beneficio. Cada acción, cada persona tiene un coste asociado. Vamos a ver cuántas personas hay. Porque si no, no seremos capaces de calcular el coste. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto beneficio obtendremos? ¿Vale? Por cada caso. En nuestro caso, nuestro caso de negocio, ¿quién son nuestras ocurrencias? Personas. Si esto fuesen cajas a meter en un camión o acciones en un porfolio financiero o búsquedas en un buscador acertadas o no acertadas o hits en una agencia de viajes, pues, en fin, el caso que sea, ¿vale? En este caso son personas. Hemos añadido una métrica que dice cuántas personas hay por encima del threshold. Pues aquí hay 60. Con lo cual, si tomamos el límite aquí, estaríamos hablando de 60 personas, 60 acciones de negocio. Ok, pero yo lo que voy a hacer aquí es editar este reporte y voy a añadir otra métrica porque os he contado que esto iba a ser un análisis de coste-beneficio, ¿vale? ¿Dónde está el coste y el beneficio? Hay dos what-if para meterse aquí que yo he puesto, pero esto, si yo lo muevo, no está haciendo nada sobre la accuracy porque la accuracy no tiene que ver con el coste y el beneficio. La accuracy es solo el modelo. ¿De acuerdo? Pero cuando empecemos esa capa de negocio que decíamos, aquí tendríamos una métrica que se llama profit, ¿vale? Esta métrica, que yo la tengo que meter en el eje secundario para que tenga sentido, ¿vale? Porque es una métrica monetaria, no es una métrica de porcentaje. Como tenemos benefit a cero, es decir, si ganamos cero dólares o euros o la moneda que sea y nos cuesta cero, pues hagamos lo que hagamos vamos a tener un resultado de cero, ¿verdad? Da igual el threshold donde pongamos esto. Sin embargo, esta métrica de profit lo que mide es si acierto lo gano, gano el profit que yo ponga en estos gotis para meter, pero también hay que restarle el coste. Y el coste, siempre que tomo una acción, va a tener un coste, la gano o la pierda. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo empiezo a meter benefit, digo, vale, por cada persona acertada gano ocho dólares, supongamos. Genial, pues este profit me dice lo mejor que puedes hacer es poner el límite en cero con cero cinco. Pero cero con cero cinco solo acierto un cincuenta y cinco por ciento de las veces. ¿Cómo explicamos esto, Pablo? ¿Por qué nos sugiere cero con cero cinco? Obviamente porque si solamente nos quedamos con aquellos que nos dan beneficio porque no tenemos coste alguno. Porque no hay coste. Estamos asumiendo que lo mejor es hacer todas las acciones comerciales posibles. diga lo que diga el modelo. Esto no es verdad. Esto en un escenario realista esto no es cierto. Ojalá. Ojalá, no hubiera coste. Pero para hacer una acción comercial hace falta un equipo de marketing, la gente que llama a los clientes, la gente que diseña los emails, la agencia de publicidad que nos hace los anuncios, bla, bla, bla. Hay un coste. Y el propio descuento, claro. El propio descuento en el caso de que haya un descuento asociado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces vamos a ver si hay coste. Si metemos un dólar de coste, ya no es lo mismo. Nuestro pico de beneficio se sitúa en 0,10. Porque aún nos sale a cuenta, fijaos que como sube la QE, en esta QE ya está en 72, que es una subida muy grande, estamos atacando mejor a una cantidad más, digamos, seleccionada de gente, a clientes que tenemos más seguridad de que vamos a acertar. Vale, pero el coste, una en ratio de 8 a 1 con el beneficio del coste bastante alto, ¿verdad? Venga, vamos a poner 3. Con 3 ya es diferente. Con 3, además, nos dice que el mejor ratio de beneficio se da en 0,38. Es decir, bastante menos, es decir, si a pesar de que maximizásemos el accuracy puro y duro desde el punto de vista del modelo, ese no sería la mejor acción comercial posible. ¿Cómo puede ser esto? Porque el ratio de fallos que tenemos aquí nos come el coste asociado a esos fallos nos comería o no a los fallos, a los no suficientes beneficios, en este caso, porque es una, estamos poniendo el fresco de antes. Vale, aquí nos sale a cuenta atacar a más gente, pero ¿a cuánta gente? Pues justo a la donde se corta en 0,38. Si seguimos subiendo el coste, tendremos otra respuesta. Aquí, justo, aquí empieza a aparecerse, empieza a alinearse el coste con el corte de la accuracy. Pero podríamos tener casos más extremos donde el máximo beneficio es subiendo muchísimo la señal en 0,95. Pero aquí solo tendríamos un beneficio de 17 dólares porque está tan cerca el coste del beneficio que casi no vale la pena hacer. Este modelo seguramente no valdría la pena ni ponerlo en producción si fuese así con estos parámetros. Porque solo tendríamos una acción superespecializada para no ganar prácticamente nada. Con lo cual, la viabilidad de este modelo, a pesar de que un 86% de aquí parece muchísimo, no siempre lo es. Lo es siempre y cuando el uso que se le dé vaya acorde a la bondad que prometía en sus resultados estadísticos. Al revés también pasa. Hay modelos que parecen malos en sus puntuaciones y que luego al aplicarlos al caso de negocio son suficientemente buenos como para ponerlos en producción. Por ejemplo, cualquier modelo que haga lo que haga mejor o más rápido que un humano. Porque como lo que te ahorras es el coste humano, ese ahorro es suficiente como para, imagínate que el humano acierto un 57% de las veces, con que el modelo acierto un 58% ya vale la pena ponerlo. Y mira que un 58% de aquí es un asco de puntuación. Pero ya podríamos plantear ponerlo en producción. Así que, planteaos bien a qué os referís con el modelo es bueno o el modelo es malo. ¿Respecto a qué? Respecto a su uso, respecto a su aplicación, al caso para el que está pensado. Hay un paper de Booking fantástico sobre su experiencia de la puesta en producción de modelos donde hablan de que ellos, ahora hablaremos de los RCTs, ellos no ponen los modelos en producción solo por si han mejorado el modelo anterior. Ponen el modelo en producción si mejoran la experiencia de usuario y el revenue que genera esa experiencia de usuario. Incluso si el modelo es peor estadísticamente en puntuación, en rendimiento de puntuaciones, me quiero decir, la métrica que están utilizando de evaluación. Es súper importante plantearse esto antes de poner el modelo de producción. Lógicamente esto es una simulación sencillísima, pero sí que es importante plantearse cómo va a rendir en un escenario lo más realista posible. No solo por su AQ, si su F1, además de que eso no le importa a nadie. En fin, esa es otra discusión. Ok. ¿Te ha quedado claro, Pablo? Clarísimo. Ahora sí me gusta. Ahora sí. Ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Antes no, ahora sí. Ok. Y además del uso, ¿podemos entender el modelo de alguna u otra manera? Pablo, esto hay que llamar que sean dudas. Deberíamos, deberíamos. Como ha comentado Pau, una de las cosas más importantes es el performance, pero no solamente es el performance, sino también creer el modelo. Primeramente, vamos a partir de cuál es el concepto de interpretación. ¿Cómo definirías interpretación, Pau? Pues, en un modelo, quieres decir, o en general. O en general. Pues, el entendimiento o el adaptar un concepto a tu punto de vista, o a lo que tú puedes entender. Eso es. En el concepto de un modelo sería cuáles son las razones que le motivan al modelo a tomar la decisión. ¿Por qué predice sí y no? ¿Sí se va a ir? ¿No se va a ir? ¿Por qué predice 22, 33? ¿Por qué hay que comprar del producto y 88 artículos y no 150? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer de esto es saber, ¿es nuestro modelo suficiente? Lo primero de todo es debemos saber si nuestra performance es satisfactorio. Abajo, ¿qué dijo un sabio, Pau? La palabra Data Scientist tiene Scientist detrás, por lo tanto, hay que aplicar el método científico. Eso me suena. Sí, Pau, un señor que se llamaba Pau Sempere lo dijo, la verdad que bastante sabio, sí, sí. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber es si nuestro performance es satisfactorio, si viene una cura así malo, directamente, ¿para qué lo vamos a poner en producción? Pero ya no solamente es esto, sino también si creemos en el modelo, es decir, ¿cuál va a ser la motivación para usarlo y, por supuesto, la criticidad que tiene usar ese modelo? Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de dinero, hemos dicho que, por ejemplo, poner el modelo en producción cuando nos va a dar 17 dólares, quizá no es lo mejor, pero ¿qué pasa si en lugar de ganar un poco perdemos? ¿Y si perdemos mucho? Al final va a ser solo dinero, si tenemos, por ejemplo, un coste muy grande y un beneficio, sí, superior, pero la predicción, al equivocarnos tanto en la predicción, lo que al final nos sucede es que acabamos perdiendo mucho dinero, mucho capital. Es verdad que el dinero es algo muy importante y que, obviamente, para corporaciones grandes se puede convertir en cantidades ingentes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la criticidad la subimos un poco más? ¿Qué pasa si estamos prediciendo, por ejemplo, qué cantidad o qué miligramos hay que darle de cierto medicamento a un paciente? Aquí ya no estamos hablando de solo dinero, sino que la criticidad de ese acto lo que puede suceder es en un fallecimiento directamente. Esto, la verdad, que el dinero poco puede hacer en estos casos. Por lo tanto, si no tenemos estas dos cosas principales que debemos esperar de los modelos, lo que caemos es en modelos de caja negra y es en lo último que debemos caer. Ya no solamente por necesidad de saber qué está haciendo nuestro modelo, por qué toma esas decisiones, sino que encima también a nivel auditoría, ahora con la RGPD, los modelos tienen que ser auditables y esto puede llevarnos a problemas también legales, por supuesto. Hay otro elemento importante que me gustaría añadir que es, ya no solo que sea auditable, sino temas de pura legalidad, sino temas éticos. Nuestro modelo no esté sesgado, porque puede ser muy bueno, pero estar considerando un sesgo histórico, la manera en la que se ha construido el dataset ha generado que esté sesgado y si el dataset está sesgado, el modelo estará sesgado. La detección de esos sesgos previos es también fundamental, también fundamental para no perpetuar ese sesgo y poner de nuestra parte y no quedarnos en el punto que yo personalmente odio de, ah, no puedo hacer nada con el sesgo del machine learning porque es inherente al dataset y como el dataset está sesgado, pues bueno, sí, fantástico, vamos a hacer algo para o bien eliminarlo en el momento del modelo o bien cambiar cómo se construye el dataset y eso, una de las herramientas para detectarlo es la interpretación de modelos. También con la pérdida de reputación, ¿no? el impacto que puede tener a nivel mediático también. Por lo tanto, estamos hablando siempre de performance satisfactorio y cuando hablamos de esto nos basamos en un entorno de test, es decir, una parte del dataset que cogemos expresamente para verificar si realmente la predicción que ha hecho nuestro modelo se corresponde con la realidad y es verdad que a veces no es suficiente, estamos hablando de entornos muy volátiles donde también la interacción de los usuarios puede condicionar estos resultados, por ejemplo, no solamente, esto lo hemos visto en muchos clientes, que el propio usuario también condiciona mucho la parte de la predicción, es decir, cómo se comporta el modelo va muy en relación a la normalidad y muchas veces la interacción con los usuarios nos da esa volatilidad que nos hace complejo, ¿no? Además, bueno, existen data drips, ¿no? donde quizá hoy es blanco, mañana es negro y muchas veces no se sabe ni por qué, por lo tanto, todo esto a veces no es suficiente. Además de que estas predicciones no solamente que los usuarios puedan condicionarlas, sino que también pueda perjudicarlas, experiencia de los mismos y por lo tanto aquí podemos tener ya impactos a nivel económico, ¿no? De pérdida de reputación de nuevo, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Interacción humana, perdón Pablo, esto no puedo dejar de decirlo porque tengo un amigo que siempre dice lo peor que hay es la gente y este aquí se cumple totalmente. Pensad qué pasa cuando el modelo tiene que estar nutriendo una página web con la que interactúan personas. Las personas somos especialistas en destrozar todo lo que se nos pone por delante y en cambiar los inputs y todo lo que llevaba del histórico de los últimos 10 años a hacer una cosa completamente diferente. Lo vuelve realmente difícil de evaluar y de medir en un entorno de laboratorio. Así es. Por lo tanto, bueno, pues existen diferentes técnicas para poder minimizar el impacto que esta volatilidad tiene y una de ellas ya lo ha comentado Pau anteriormente que es RCT o Random Mind Control Trials. En esta lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, ahora se ha visto mucho. Lamentablemente el COVID nos viene bien para explicar ciertos conceptos como por ejemplo un estudio que sacó hace poco BioNTech y Pfizer en la cual nos explicaba un poco cómo era su método estadístico o científico para evaluar la efectividad de su vacuna y era que lo que hizo fundamentalmente fue sacar tres sabores de vacuna. El primero era la dosis correcta, la segunda era una dosis inferior a la óptima y la tercera era un simple placebo. Lo que trataba de verificar era que efectivamente la primera que era la dosis correcta tenía una efectividad estadísticamente que se pueda verificar estadísticamente frente al resto. Siempre hablamos de BI de los KPIs métricas contextos y justamente lo que se trata de evaluar es que efectivamente en ese contexto la primera que es la realmente buena la dosis correcta prevalezca frente a las demás. Esto por ejemplo YouTube lo hace mucho prueba dos modelos que están en producción y bueno YouTube en este caso se puede permitir el lujo de hacerlo en producción. Y alguno más. Y alguno más pero no todos. Se pueden permitir el lujo de directamente poner estos modelos en producción con usuarios reales interactuando en tiempo real pero bueno existen otras empresas que quizá son más conservadoras o lo que están probando es algo más sensible y lo que tratan de hacer es simplemente un escenario por así decirlo ficticio en el que prueban el modelo o N modelos o N técnicas nuevas que se vayan a incorporar para saber si realmente como dice Pau antes que a lo mejor el de accuracy mayor no es el mejor finalmente. Hablaba del caso Booking que es un caso que nos flipa personalmente en el que realmente Booking tiene puesto en producción no su mejor modelo a nivel de métrica friki sino a nivel de métrica de negocio que es la que aquí finalmente estamos buscando es la que nos interesa realmente y que prevalezca finalmente aquel modelo que en métrica de negocio sea mejor por lo tanto hay veces que no se tiene claro y se hacen estos escenarios ficticios que además pues lo que hacen es minimizar el impacto de esos entornos volátiles y de Itratrips. Otro ejemplo de este estilo que comentaba Pablo el tema médico de cuando se decide cuántos miligramos de una compuesta se ponen otro ejemplo es escenarios de IoT ¿vale? Si ponemos modelos de IoT que además pueden estar desconectados que no pueden estar reentrenándose constantemente y demás aparte de todos los challenges que hay para la computación en el Edge también está el hecho de que si lo que están decidiendo es cuánto gas soltar de una tubería para evitar un exceso de presión y un accidente no podemos poner eso en primero el RMSE por ejemplo o el MAE no sería suficiente para evaluar cómo de bueno es porque equivocarse por medio centímetro cúbico puede mandar al traste todo a lo mejor preferimos un modelo que se equivoque más pero en un sentido es decir prefiero aliviar más presión pero nunca quedarme sobrepasar la presión de gas para evitar accidentes a pesar de que el error sea más alto pero en eso no se puede poner en producción como lo pone YouTube por ejemplo para hacer una para esa especie de A-B testing más básico que podríamos estar trabajando básico en el sentido de que es directamente contra producción o contra un subconjunto de usuarios en producción aquí hay que diseñar un experimento por eso hablamos de RCT y no de A-B testing en este sentido nosotros lo vemos como una capa más por encima de un A-B testing porque es un A-B testing realmente o un A-B-C-D-E testing porque en realidad puede ser lo que queramos pero realmente es porque tiene una capa de complejidad en la simulación mucho más mucho más elaborado ante escenarios que son A volátiles B con un data drift importante C críticos o las tres anteriores a la vez Así es Ok Así que pues usa modelos interpretables existen muchos sabores en el mercado podemos estar hablando de los modelos lineales también podemos estar hablando de los generative additive models también puede ser pues los tree based y pues modelos de los que nosotros estamos enamorados como los explainable boosting machines también redes neuronales no nos las descuidemos pero por supuesto Bueno Tanta matriz tanto tensor es difícil de analizar Pero también es cierto que a medida que nos vamos acercando hacia la logistic regression ¿no? Se vuelven modelos más interpretables pero también son mucho más básicos y es más difícil que este tipo de modelos tan simples se adecúen bien al problema a no ser que este sea muy simple y a medida que nos vamos acercando más a las redes neuronales se vuelven más flexibles pero por lo tanto claro no hay causa sin consecuencia y lo que la consecuencia es negativa y son mucho menos interpretables o más difíciles de interpretar Antes de nada aquí no está puesto el copyright pero esto es del libro de Christoph Molnar que es público en su GitHub súper recomendable sobre la interpretabilidad de Machine Learning vale esto no es nuestro Y bueno tenemos métodos de interpretación agnósticos al modelo también tenemos los inherentes que son los propios que nos proporcionan los propios modelos nos vamos a centrar hoy en agnósticos que son los que están agnósticos al propio modelo como PDP Permutation Feature Importance Lines Roque Models y del cual nos vamos a centrar hoy que es SHAP nuestro amado SHAP digamos porque realmente le tenemos mucho cariño por lo que aporta la interpretabilidad que nos ofrece y bueno que no es lo mismo ofrecerle al cliente unas predicciones sino también cómo ha llegado ese modelo a las mismas SHAP que bueno primeramente nos ofrece bueno no solamente SHAP nos ofrece global y local de interpretabilidad pero bueno en nuestro caso SHAP sí que nos lo ofrece global en esencia sería cuáles son las variables que impactan a nivel general en la predicción es decir qué variables hacen que se vayan más personas o qué variables nos influyen en que una persona finalmente se vaya por ejemplo de Netflix pues puede ser a lo mejor el número de minutos que ha visto de serie en el último mes o por ejemplo simplemente el tipo de tarifa quizá pues va a pasar de un familiar a un individual pues variables a nivel general qué variables de todas las que tenemos nos impactan más para de cara tomar esa decisión y luego tenemos el sabor de local que sería ya no solamente a nivel general las métricas es decir que en general cuáles son las métricas que más impactan sino caso por caso es decir persona por persona cuáles son las variables y cuál es el valor de esas variables esto luego lo veremos en la última demo que impactan en la persona esta en concreto esto es súper útil ya que bueno esto se le puede pasar directamente al departamento de por ejemplo de retención de clientes para que tome las medidas adecuadas para retener a estos clientes individualizadas que es algo que es la panacea para ellos exactamente tailor made ad hoc como lo queráis llamar y nuestro querido SAP bueno está se inventó en la rama financiera si no recuerdo mal es un poco basado en la teoría de juegos el caso más interesante que se utiliza para estudiar o para explicar esta teoría de juegos es la de los prisioneros en la cual bueno parte de la idea de intereses contrapuestos se detienen a dos personajes que personalmente bueno habían cometido un supuesto homicidio ellos finalmente lo habían lo habían cometido por lo tanto bueno se les pone en habitaciones separadas y se les dice si los dos confiesan si los dos confiesan los dos van seis años a la cárcel si uno confiesa y el otro no se le condena al otro a diez años y si ambos lo niegan solo van un año a la cárcel claro aquí parte de la idea que uno no sabe lo que el otro va a hacer y es en esta tesitura en la que realmente claro tendrán que elegir libremente lo que hacer si confiesan los dos pues van los dos y si uno lo niega pues el otro es el que se perjudica por lo tanto al no saber qué hacer ahí es donde reside el juego aquí bueno si nos volvemos al machine learning las variables serían los jugadores y la predicción sería la partida en sí entonces bueno básicamente lo que se quiere saber es cuánto aportará cada variable es decir cada player respecto de lo que de lo que diría habitualmente el modelo esto repetido para cada una de las variables y cada uno de los casos que tengamos es decir cada una de las personas si fuera el caso de Netflix por eso que tener cuidado cuando tengáis datasets con muchas ocurrencias pero especialmente con muchos atributos con muchas features porque el tiempo que tarda en calcular escala exponencialmente con el número de atributos porque como decía Pablo hay que calcular el efecto de cada una en función de los cambios con las otras constantes y en función de sus propios cambios también con lo cual en fin es una especie de todos contra todos no llega a ser un producto cartesiano creo que no recuerdo ahora mismo la complejidad computacional pero no es muy cercano a la exponencial con lo cual mucho cuidado con esto otra razón más para simplificar modelos antes de construirlos importante feature selection fundamental disculpad un momentito que también se nos había olvidado comentar que estamos en el chat para cualquier pregunta que tengáis se nos ha olvidado decirlo al principio pero estamos ahí si además después de todo esto que hemos contado si os surge algo que lo entendería porque estamos dando mucha matralla estamos para lo que necesitéis vale ok pues con todo lo que os ha contado Pablo sobre SHAP vamos a hacer una demo sobre cómo podríamos explicar nuestros nuestros este modelo que teníamos para nuestros clientes cómo podríamos utilizar SHAP para explicarlo aquí tengo otra Jupyter Notebook que lo que hace es recoger el modelo que hemos entrenado antes y cargarlo directamente por eso veis aquí Best Classifier Pickle me lo leo de mi carpeta models y automáticamente lo llevo a memoria y además inicio aquí SHAP veis que pone NGS porque utiliza Javascript para pintar y lo que vamos a hacer es que como es un LightGVM es un modelo basado en árbol vamos a utilizar Tree Explainer pero en realidad podéis utilizar podéis intentar explicar cualquier modelo sea un modelo lineal como una relación logística pero también podréis utilizar el Deep Explainer para redes neurales profundas y luego cualquier cosa con el Kernel Explainer el Kernel Explainer asume que es una caja negra lo que tenéis no sabe utilizar ningún dato interno como si lo utiliza en el caso de los árboles y lo que hace es que ataca y bombardea y prueba esas combinaciones de atributos que decíamos antes para ver la respuesta y ver cómo se mueven esos jugadores que serían esas features qué efecto van teniendo en cada partida y hacia dónde llevan a la predicción esos dos prisioneros cómo van interactuando entre ellos teniendo en cuenta que no conocen el valor de la otra feature que esa es la clave de todo esto cuando tenemos este explainer creado para todo el dataset veis que lo que hemos creado para test normalmente lo creamos para test pero podríamos utilizar train también cuál sería la diferencia de interpretación que cuando la hagamos para train estaremos diciendo oye dame explícame cómo has aprendido porque estoy utilizando el dataset con el que has aprendido y si utilizo test le estoy preguntando explícame qué te ha llevado a decir lo que has dicho sobre test ¿vale? se nota la diferencia ¿verdad? porque test en teoría nunca lo ha visto el modelo si lo hemos hecho bien y no hemos cometido un data leakage el test jamás lo ha visto el modelo por tanto el explicador lo que estará respondiendo de esa explícame por qué has dicho lo que has dicho sobre test ¿vale? cuando vemos este summary plot que tenemos aquí este gráfico se llama summary plot lo que vemos es que tenemos todos nuestros atributos age, numbers, products active members balance ¿vale? el género donde viven create score y demás y lo que tenemos es una serie veis que aquí tenemos otro eje que es high y low es decir cuanto más rosa bueno fucsia este color rojizo más alto será el valor de la variable y cuanto más azul más bajo y luego tenemos este índice el impacto en el modelo es decir cuanto más hacia la derecha nos lleve más hacia nuestra clase positiva hacia el 1 es decir más hacia el abandono nos estará llevando por tanto ¿qué quiere decir? personas más mayores es decir los valores rojos que veis aquí de age las personas más mayores tienen más tendencia a abandonarnos pero luego hay casos específicos donde personas también mayores se han quedado han tenido al modelo le ha llevado a decidir que esta persona se iba a quedar pero la gran mayoría de personas de mediana edad digamos o de baja edad jóvenes se quedan normalmente el modelo dice que se van a quedar lo mismo para number of products donde hay aquí como tres grandes grupos estos que tienen muchos productos que se quedan estos que tienen pocos productos porque es azul que tienen poca probabilidad de irse pero tienen más probabilidad de quedarse y luego unos pocos que tienen muchísimos productos que tienen mucha probabilidad de irse así con todos los atributos esto es la versión global que os comentaba Pablo antes todos los atributos de todos los casos de el conjunto que le hayamos dado en este caso de texto pero cuando queremos ver la versión local y queremos ver qué pasa con cada uno de nuestros clientes en este caso pero podría ser cualquiera de nuestras acciones cualquiera de nuestras decisiones logísticas lo que sea de lo que vaya el modelo nos iríamos a la interpretación local ¿vale? el decision plot el decision plot lo que dice es que para un caso concreto en este caso el primer cliente que me he encontrado aquí el head 1 le pedimos que nos dé el decision plot para este en concreto con el expected value que es lo que comentaba Pablo antes donde este sería el valor esperado habitual del modelo ¿vale? por eso luego cómo hacia dónde se deriva cada una de las señales en función de los atributos que hayan llegado y utilizamos bueno aquí es importante que hayamos sacado los sharp values sobre el dato codificado porque las variables categóricas tienen que estar como numéricas sabéis que los modelos de ML no se llevan muy bien con los strings ni las categorías y aquí le decimos que features first case original es decir este es el dataset original que yo me he guardado para poder devolver female es decir devolver los strings ¿vale? para que esto sea más interpretable aún porque si no diríamos geography 7 y geography 7 no sabemos lo que es pero Franz sí que nos dice algo lo que quiere decir este gráfico es partiendo del valor base que es 0.12 más o menos ¿por qué es 0.12? porque la gran mayoría de personas se quedaban entonces el modelo ha aprendido que lo normal es decir me quedo a partir de aquí todos los valores que he ido encontrando de los atributos me van importando más o menos hacia un lado o hacia otro es decir me llevan a tomar una al modelo le llevan a tomar una decisión hacia si esa persona vamos a predecir que se quede o si esa persona se va ¿vale? credit score a partir de aquí el tenure el balance esto va moviendo un poco la decisión pero lo que empieza a mover mucho la decisión es primero que es un miembro no activo su salario 164.000 dólares al año un buen salario en fin cinco cifras aquí ya hay aquí hay viruta el hecho de que sea mujer el hecho de que tenga una edad de 29 años le lleva hacia que se quede todo esto lo estaba llevando esto suele ser gente que se va pero luego ha vuelto al cauce y ha dicho no no espérate pero además tiene dos productos contratados y tiene 29 años estos son características de personas que tradicionalmente se han quedado con lo cual acabo tomando la decisión de se queda esta persona la predicción es de que se queda de hecho si miramos la predicción con las probabilidades vemos que tiene un 0.96 de quedarse y un 0.03 de irse de hecho que como le he preguntado por la probabilidad de irse veis que esto acaba aquí donde corta esto es muy si no es exactamente 0.03 bueno o si no se pero está muy muy cercano si no lo es está muy cerca ok pero esto cuando queremos escalarlo y esto es lo que comentábamos de ver la versión en Azure en Azure tenemos que tener en cuenta que esto nos va a costar bueno los retos que tiene siempre escalar algo para toda una empresa porque y por qué queremos escalarlo en la empresa porque no nos quedamos en nuestro mundo del data scientist feliz porque el mundo del data scientist feliz primero no es el real las empresas tienen mucha otra gente tienen stakeholders tienen analistas tienen operadores que tienen que tomar decisiones sobre lo que los modelos de ML emiten y eso hay que hay que nutrir a esa gente y además tienes que si queremos que de verdad el ML sea útil y sea igual que hablamos antes de la utilidad y que sea rentable y que sea prestigiado y que nosotros tengamos un papel en la empresa y que realmente se utilice lo que hacemos tenemos que dar facilidades al acceso a la información tenemos que utilizar un entorno colaborativo tenemos que ser flexibles a la hora de dar esta información tanto en plataforma como desde el punto de vista técnico el almacenamiento que utilicemos y eso la decisión ideal para hacer eso es Power BI en Azure Power BI en servicio y la utilización de servicios como Azure SQL Database como Azure Machine Learning y como Blob Storage ¿vale? en este caso un Storage Account un Public Storage Account esto es importante porque para que pueda acceder Power BI en en directo digamos tiene que ser público os lo enseño muy rápidamente ¿vale? en este reporte final que tenemos aquí perdón ¿qué es lo que me faltaba? no lo que me falta es salirme del Reading View ¿vale? madre mía don't say en Prediction Interpret nosotros aquí tenemos creado tenemos guardado en un Blob Storage todas las imágenes de 500 usuarios todos estos decision plots que hemos ido creando los hemos ido subiendo y como tenemos su identificador anónimo aquí cuidado con la protección de datos no podréis aquí seguramente poner un DNI o poner un en fin cuidado con esto por lo menos en fin que tengáis controles de acceso y todo esto que siempre tenemos en cuenta pero lo que sí tenemos aquí es que para cada uno de estos tenemos la URL en el Power BI ahora os lo enseño tenemos la URL que apunta al Blob Storage eso junto con la categorización de Power BI de Image URL lo que nos permite es que seleccionando otro ID cargue la imagen precalculada no tenemos que calcularlo cada vez ya lo hemos precalculado este tipo de análisis no se suele hacer en tiempo real suele ser un análisis de tipo batch ¿vale? donde hacemos los dos millones de clientes ¿cuáles tienen probabilidades? estos vale entonces seleccionamos aquellos que tienen más probabilidad por ejemplo este tiene bastante probabilidad un 0.67 más o menos 0.66 de irse ¿por qué? por estas razones porque tiene 53 años porque es una persona francesa tiene dos productos es miembro activo su credit score le ha quitado probabilidades ¿vale? entonces el equipo de quien sea marketing o de retención de clientes o quien tenga que tomar la decisión sobre esto tiene disponible esta información 24-7 en Azure con un almacenamiento flexible y además es todo esto yo aquí lo he cargado en un CSV pero toda esta información puede estar en tablas de nuestra base de datos porque es un formato tabular que se puede exportar muy fácilmente a una base de datos ¿vale? lo último que os quería enseñar es cómo configurar esto en un Power BI ¿vale? yo tengo aquí el Power BI en desktop y os enseño muy rápidamente que en esta imagen que tengo aquí a ver si esto me responde aquí tenemos un image read este image read es fundamental que tenga esta categoría esto y luego utilizamos un simple image un visual simple image un custom visual y con esto es suficiente para apuntar correctamente a nuestro al PNG o al JPG o al BMP creo que acepta todas esas para publicar esto en Azure y que se pueda leer correctamente desde Power BI ok pues hasta aquí la sesión muchísimas gracias antes que nada por haber estado y nada como ha dicho Paul antes estamos en el chat para todas las preguntas que necesitéis y cualquier otra pregunta acerca de la sesión que no tengáis ahora o si la veis offline pues buscadnos en Twitter buscadnos en LinkedIn y estamos a vuestra disposición de nuevo muchísimas gracias a los sponsors siempre es un placer y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias hasta luego